Bienvenidos al episodio número 6 de No te ofendas en nada parecido, un podcast. Si es primera vez que vienes a este canal, están 6 episodios más que te lo puedes vacilar en el canal. Están muy buenos, la verdad. Puedes ver los comentarios antes de darle click al episodio. Si no tienes manos es imposible que le des click, pero puedes vacilártelos igual si le pides el favor a alguien. Si te gustan los episodios, te puedes suscribir y compartes este episodio para que otras personas también gocen del buen contenido de No te ofendas. Sé que van a preguntar por qué coño, por qué estás grabando con una pared azul. No, no es una pared azul. Espero se den cuenta que es una cortina. Era más alejado, pero no tenía tantos afiches y los otros que vean pues se vean horribles, a mi parecer se vean horribles. El único que jamás voy a quitar es a este señor, que soy yo de 6 años. Bueno, algunas personas lo saben. Si es primera vez que estaba aquí, bueno, soy yo chiquito. Se llama Eli Bartucci. Una revista recortada del rock, una guitarra que me prestaron para aprender, que no he aprendido nada, pero le estoy echando bola. El clásico tocadisco y es lo único que tengo acá. ¿Por qué estoy grabando aquí? Bueno, lo azul de la condesa es que en el otro cuarto donde yo grababa, lo invadieron, me lo quitaron. Entonces me tuve que venir a mi cuarto y no grabé con mi pared porque mi cuarto parece mecánico, ¿no? Parece una cauchera de Villa de Cura a San Juan de los Moros donde el Corsa se te queda accidentado. ¿Ves que es un lugar extremadamente horrible? Bueno, ese lugar se da la mano con mi cuarto. Mi cuarto aquí seguro hay un señor comiendo chimo de lo asqueroso que está. Iniciamos una vez con este episodio. Hubo cuatro cosas que me dejaron bastante incómoda. Una cosa que me dejó bastante incómoda la semana pasada es que vi una foto de un carajo, no tengo nada en contra de eso, de una, antes que hablen huevonada. Simplemente me pareció chistoso porque un carajito como de 13 años, ¿no? Puso una foto suya y puso la ropa, normalicen utilizar falda y crop top porque la ropa no tiene género. Un carajito como de 13 años, obviamente es feo, un marico feo. Un marico feo siempre trata de llamar la atención porque sabe que ningún marico lo va a coger. Llama la atención para que lo cojan. Sí, obviamente, si tú lo que eres es rola, marico, déjame decirte, disculpa, perdón. Si tú quieres ser mujer, bueno, dile a tu papá que te vaya a un patio de bolo con unos amigos de él, te cojan y te va a llegar el periodo extremadamente rápido porque te va a sangrar el ano, es obvio. Perdón. Yo no quiero utilizar eso, quiero seguir utilizando boxer rasponeado o rotor. Yo soy Leopoldo que son extremadamente cómodos. Bueno, otra cosa que me pareció bastante rara y chistosa es que gente discutiendo por Biden y Trump de que, ay, que van a Natal y dando sus argumentos. Vipana, tú no vives allá. No, tú dices en Valle de la Pascua, dame disculpas, lugar donde no hay ni siquiera señal para que estés discutiendo por eso. Ganó Biden, me da igual, tú ni siquiera votaste en la reina de tu liceo porque estabas jubilado o no te dejaron votar porque estabas sadiqueando a las que estaban participando. Algo que yo hice, no lo hagan, se pueden meter en rolo de peo. Y obviamente, este mes, a ver, estamos a 18, este mes salió el Playstation 5 y el Xbox Series, ¿no? Yo como buen fan de Sony, quiero el Playstation 5 pero no lo puedo tener porque no tengo plata. No tengo. Hay gente que sí pudo haberse lo comprado con la pre-venta. Ya se agotaron el Playstation 5. Playstation. El Playstation 5, el Xbox Series no se ha agotado, obviamente. Muy pocas personas utilizan Xbox. No tengo nada en contra, simplemente es preferencia. Y hasta busqué la estadística que se había vendido más y evidentemente aquí tengo la estadística es que se han vendido 113,8 millones de Play 4 y 47,1 millones de Xbox, ¿no? Ni siquiera la mitad. Y este artículo yo lo encontré la semana pasada, quiere decir que es actualizado. Y sin embargo, Playstation 2 es la consola más vendida de la historia que tiene casi 400, una vaina así. Y, coño, es que joder. Y Xbox quiere decir que ha decaído. Esperemos que Xbox nos calle la boca porque, coño, si tú te pones a ver las especificaciones de esa vaina es un poquito más arrecho. Pero bueno, yo no sé ningún ingeniero en el sistema de esos que arregla Windows y Canaima para decirte a ti cuál es mejor. Pero sí te voy a decir cuánto cuesta en Latinoamérica comprarte tu Playstation 5, ¿no? Coño, la madre, cerré la vaina. Aquí la encontré, me está cargando. Perdón, no sé por qué se cerró, por qué rayos. Bueno, aquí está la foto. Voy a ver si la pongo acá, donde quepa. Aquí. Véanla rápido. Bueno, aquí aparece, en Chile, tarda dos meses de trabajo para tú comprarte tu Playstation 5. En Chile. En Colombia, tres meses de trabajo. En México, cuatro meses de trabajo. Obviamente con la moneda de ese país. En Argentina, medio año de trabajo. Y obviamente Venezuela, 47 años de trabajo, tomaría comprarte un Playstation 5. Esto es con el sueldo mínimo de cada país, ¿no? Si tienes un mejor trabajo donde te pueden pagar, de pinga. Pero no sale ni Bolivia ni Perú, porque en Perú no sé ni con qué pagan, ¿no? Me imagino que cualquier vaina, Playstation 5 lo cambian por 100 gallinas o 50 kilos de okumo. Y Bolivia, bueno, ni siquiera existe. Te lo cambian por playa, supongo. Por unos todos de playa de okumares. Pero, o en Perú también, usas venecas que son prepagos, que cobran 5 dólares, 5 soles. Pueden comprarse su Playstation 5 si tienen unos 20 clientes al día. No te van a encontrar las prepagos. Aunque, hay gente que no sabe que el trabajo más antiguo del mundo es la prostitución. Yo conseguí los 10 oficios más antiguos del mundo. De hecho, aquí están los 10 empleos más antiguos del mundo. El oficio más... La prostitución se dice que es el oficio más antiguo del mundo. Debido a que los ordenamientos como el código Umurabi, parece el nombre de cremas árabes esas que venden en vainas así. De hace 3.770 años, regulaba el derecho a la herencia de las prostitutas. Incluso en la Biblia se narran pasajes como el de María Magdalena, en donde se habla de ella. También está el espionaje, aguador, comerciante, las enseñanzas. Bueno, que un maestro no cobra un coño de madre. Un maestro sí le es chimbo, que un maestro cobre poquito. Está chimbo. Pero yo no hablo así, ese señor cobra que juega o no. Los profesores que se hizo en Rota merecen ni siquiera cobrar. Ni siquiera cobrar. Pero, si tú te quieres comprar tu PlayStation 5 sin molestar a tus padres, mi pana, tienes que conseguir tu primer trabajo. Porque el primer trabajo es el más importante. ¿Por qué es el más importante? Bueno, yo conseguí aquí un artículo que dice, ¿por qué tu primer trabajo es el más importante? Soy el exitoso fundador de Alibaba. Si buscamos Alibaba, Alibaba es una página sobre ventas, ¿no? Que viene siendo como Amazon. Bueno, Amazon viene siendo, si lo ponemos modo Beneco, Amazon viene siendo el central madirense y Alibaba, el mercado libre. Una vaina así más piedrera, ¿no? Si no eres de Maracay, buscan internet Mercado Libre de Aragua, Maracay, Venezuela. Si no estás en Venezuela, bueno, vas a encontrarlo, ¿no? Y entonces el carajo aquí dice, el primer trabajo es el más importante. Primer trabajo, sea una experiencia donde puedas realmente aprender de otros y formarte a ti mismo. Dependiendo de que sea tu primer trabajo, ¿no? También dice, incluso aunque no se trata de una empresa con gran prestigio, debes encontrar un buen jefe que te enseñe cómo ser un ser humano y cómo hacer las cosas bien. Si tu jefe es una plasta de mierda, la única forma es que te enseñe a ser igual de plasta de mierda que él, ¿no? ¿Yo por qué? El primer trabajo, de hecho, a ti te obligan a trabajar. Tú no quieres trabajar, vamos a estar claro. Tú quieres estar todo el día acostado como un sucio después que sales del liceo. Tú después que te gradúas del colegio empiezas a estorbar en tu casa. Empiezan a pasar coletos más temprano por tu casa, prenden la luz y te molestan. Y porque seguramente una amiga de tu mamá la visitó y le preguntan, mire, ¿cómo está Héctor? No, él ya empezó a trabajar. Y el Luis José, no, trabaja, no. Eso es todo el día, eso no sirve, eso es una plasta de mierda. Y yo escuchándoles de aquí en el cuarto yendo porno, además, la cagar. Yo también tengo que conseguir mi primer trabajo. Yo todavía no he trabajado, de hecho, este es mi primer trabajo que no gano nada, pero uno gana a largo plazo, mi pana. Hay que tener fe, perdón. No, ahora me llené todo de agua, todo de pinga. Dice, El proceso de inmersión puede tomar tiempo y es necesario enfrentar los desafíos que se presentan sin dar un portazo antes de tiempo. Una de las razones por las que sobreviví durante 20 años fue mi primer trabajo como profesor. Claro, yo no creo que ese señor haya sido profesor de premilitar o de salud, que a nadie le interesan esas materias. Agregó, ma, comenzó su carrera con profesor de inglés, ah, con razón, en Hanzu, China. Antes de ponerse de acuerdo con un grupo de emprendedores y fundar hacia fines de los 90 la empresa que terminaría siendo, que termina, que termina, bueno, pero ¿quién redactó esto? Pues, tú me lo redactaron en la misión Robinson, yo creo, un señor. Bueno, perdón, se cortó la grabación, no entiendo por qué. Lo único malo es que cuando se corta así es porque, verga, ¿no? Me pierdo de lo que tengo que hablar. Bueno, entonces, si tú quieres conseguir tu primer trabajo, lo primero que tienes que hacer es redactar tu currículum, ¿no? Entonces, el primer currículum, vital, no entiendo por qué este artículo es tan pequeño. Una vez definidos los pasos a seguir para buscar tu trabajo, es importante hacer un buen currículum. Se trata de tener un CV básico que después podrás ir perfilando para ello. Te mostraremos cómo hacer tu currículum, vital para jóvenes y experiencia laboral. Vas, obviamente, vas a poner tu nombre, vas a poner donde estudiaste. Si estudiaste en un liceo público, verga, está difícil que consigas un buen trabajo. La única forma que consigues es vendiendo café y cigarros detallados o vendiendo papelón con limón. Hay gente que hace papelón con limón y te dan una ñapita en un vaso que está asqueroso y tiene la uña fea del señor que vende jugo de caña o vende papelón con limón. Pero son sabrosos. Ese es el toque. La mugre le da el toque. Terminé. Disculpa. Vas a poner, si no has trabajado, bueno, lamentablemente, no lo pongas. O pídele un favor a un amigo tuyo que tenga un local y pones ahí la vaina. Pues yo lo he hecho, chicos. Hice un currículum y todavía no me han llamado, pero lo intenté. Yo intenté buscar trabajo y me va a rechera porque sí conseguí, porque no quería conseguir. Y no trabajé. Al final me dijeron que no y gracias a Dios, porque no quería trabajar y pagaban mal. ¿Qué más tienes que poner en tu currículum? Bueno, aquí vi la vaina, entonces estudios realizados y estudios superiores, ¿no? Vas a poner tu teléfono, dirección. Si no tienes casa y si está difícil, vas a poner tu edad, 18 años. Lugar de nacimiento, si naciste en San Francisco así y vas a ir así toda rara, está complicado. La única forma de que te den trabajo es como te dije ya. No es que vas a poner, ¿cuál fue tu último trabajo? No, yo no trabajo porque mis padres me mantienen, así como en Facebook. No hagan esa vaina. Yo soy princesa y las princesas no trabajan. Verá, qué cringe da cuando las carajitas ponían eso, ¿no? Bueno, tú escribes tu primer currículum, es lo que me aparece aquí. No es que no, mira, ahí falta gente. Obviamente vas a poner una foto tuya, una foto tipo carnet. No es que vas a poner una foto toda fea ahí que agarraste de Instagram o de Facebook. Tú así, tienes cara a poner la foto tuya así, tienes cara a poner la foto tuya así en la playa. No, no fotos tipo carnet, es serio como un varón, como un macho. Pones esa vaina seria. Oye, ¿qué pasó? ¿Te vas a caer? Otra cosa, no puse más afiche porque se caía. Yo estuve que pegar esta vaina aquí con cinta plástica toda balurda. No sé si se ve la cinta, pero no se ve. Vas a conseguir tu primer trabajo. No entiendo por qué se para tanto, ¿qué es la DJ? Pero bueno, como decía, yo estaba buscando los 10 mejores trabajos para jóvenes. Y es chimbo que estos trabajos que aparezcan acá en este artículo quizás es contradictorio lo que dicen. Pero para Venezuela no sirve, pana. Algunos sí, pero otros no. Escuchen esta vaina. Acá dice, no, a coña la madre, no encuentro el precursor. Bueno, trabaja para tus padres. Es imposible trabajarle al local de tu mamá o tu papá. No lo hagan. Yo le trabajé a mi papá un mes y perdí un mes de mi asquerosa vida. Porque me tenía que pagar y no me pagó. Y me estafó. Fue con una paca harina pan. Y el paso es para la casa, el paso es para mí. Yo quiero una vaina para casármela. Si me hubiera dado una caja de ronzo y me la disfruto. Pero no. Me dio esa vaina balurda. Puedes limpiar la casa. Yo limpio mi casa todos los días. En vez de que lo haga tu madre. Mi mamá es una floja. Mi mamá no hace nada. No hace nada. Y esa me está escuchando ahorita. Vení para acá, coño, tu madre. Te corre la casa. Vamos a hablar bien de mi mamá hasta que a lo mejor está dormida. Ir a la compra. Yo siempre voy a ir a comprar leño y siempre compro cubitos, ajo, salsa inglesa, salsa soya, pollo. Que no te tiren carrozas. Si vas a ir a comprar pollo, si le vas a trazar a tu mamá, cuando vas a comprar pollo, que lo piquen bien. Y que no metan carrozas. Que carrozas es el pecho del pollo, ¿no? Que esto es puro hueso. Tú no vas a cometer eso. Ni las patas. Que no te metan. Si vas a pedir un kilo de pollo, que pongan pechuga, muslo, vaina de pinguita. ¿Te gustan los niños? Me dio raro esta pregunta, ¿no? Es cuidando a niños. Nadie quiere... En Venezuela muy pocas personas pagan por cuidar niños. Le piden el favor a la mamá y se van a rumbear. Cuidado de mascotas también. Tampoco en Venezuela también se puede cuidar mascotas, ¿no? Acá también aparece. Si tienes una vocación de profesor, te da clases particulares. Yo no doy clases. Tampoco. Aquí también da clases de música. Hay gente que cobra por hacerle los trabajos de física, química y matemática a los demás. Ahorita mucha gente lo está haciendo por el tema de la pandemia, muchas tareas. Y mucha gente que cobra por hacerle esos trabajos. Es una muy buena opción, ¿no? Gana dinero siendo solidario. Esto sí me pareció raro. Si conoces a alguna persona anciana que necesite ayuda para llevar la compra a su casa, arreglar ordenador u otro trabajo, puedes pedir eso a cambio de un pequeño incentivo. Y así tener un primer empleo. Aquí en Venezuela es imposible hacerlo. ¿Qué? Tú lo puedes hacer fuera de la señora. Y la mayoría de los viejos desconocen el cono monetario, ¿no? De bolívares. Entonces en vez de darte 10 millones de bolívares, te dan un billete de 5 mil soberanos. Y ahí toma, hijo. ¿Para qué? Para que tengas palmés y te compres un poco de golfeado y de tunja. No, señora, con esto no alcanza para nada. Méteselos por el culo y dígale a su familia que le enseñen a saber cuánto y qué pagarle. O ese señor te pide a ti. Tú eres un señor en la calle y necesita ayuda. Ese señor está pidiendo que lo maten, que ya no quiere vivir más nunca. También aparece crea un blog o un canal de YouTube. Mírame a mí. Es lo que cree y nunca me pagan. No entiendo por qué dan este consejo y a mí no me han pagado, ¿no? Otro que también es muy bueno. Haz manualidades y véndelas. Vamos a resumir. Fotografías y mucha gente cobra por sesión de fotos, encuestas online, bla, bla, bla. Tres cosas que yo digo que si vas a conseguir trabajo, mi pana, para ir cerrando. Vamos ahí terminando el episodio. Si vas a conseguir trabajo en una panadería, brother. Ay, no seas esa caraja. Si tú eres una mujer, yo no entiendo por qué las mujeres cada vez que empiezan a ser cajeras, empiezan a ser amargadas. Te atienden a los coñazos. Si le das la tarjeta y no pasa, se arrechan. Te preguntan si es corriente o ahorro diez veces. No, la tarjeta no pasó. ¿Corriente o ahorro? ¿Corriente? No pasó. ¿La vuelve a pasar? Sí. ¿Corriente o ahorro? Maldita. Te lo acabo de decir. No seas animal. Y otro de los peores trabajos. Aquí en Venezuela, para mí, yo, verga. No sé. Yo digo que debe ser de zapatero. ¿No? Trabajar en una zapatería. Hay gente que llega a la zapatería y dice, mira, tráeme esos zapatos. 34. No. O sea, es mujer. Bueno, una mujer 34. Después te lo ponen. No. Porque la caraja es una margina y tiene las uñas largas y no le quedan los zapatos. No, cámbiemelo, por favor, cámbiemelo. Entonces, no, se los zapatos. Después cuando te lo van a comprar, no le vas a dar la tarjeta, no tienes real. Ay, yo vengo la semana que viene, me los apartas, oíste, mi amor. La señora no vuelve más nunca. Pierdes el cliente. También hay gente acá con pecueca. Yo una vez estaba en una zapatería y había una vieja, un carajo entró. Y esa vaina olía a queso, a queso, queso horrible. Yo me quería morir en la zapatería. Y hay gente que pide zapatos. Sé que aquí en Venezuela pasa mucho. Que pides unos zapatos. Y el señor, sí, sí, yo te los traigo. Y ese pana corre de aquí, verga, no sé, de aquí a China. Y te los traes. El señor llega mamado. Y le preguntas, mira, que, 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 cuando ves los zapatos, pa' ver. No, mi pana, yo quería unas alpargatas, coño. No lo hagas. No lo hagas. Mucha gente, coño de madre, que, que es mal cliente. Y eso es que, no, que el cliente siempre tiene la razón. No, si el cliente es un mamagüevo, el cliente es un mamagüevo y se corre. Y si el que atiende también es un mamagüevo, también se trata mal y ya. También esas zapaterías balugas, que cuando tú vas y le pidas uno a Jordan, se supone que es Jordan con el balón así en el aro, entonces es Jordan jugando chapita, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venden unas vainas bien. Si es una camisa polo, ¿han visto la imagen que a mí siempre me da risa que en vez de ser el carajo encima del caballo, es el caballo encima del carajo? Horrible. Pero bueno, si quieres conseguir tu primer trabajo, sigue mis pasos y vas a conseguir tu primer trabajo, así sea de prostituta. También hablé de eso. Nos vemos en el próximo episodio. Espero lo hayan disfrutado. La próxima semana, se me cuidan. Un beso.